El tema de la responsabilidad civil en la administración de emergencias es un tema que cada día preocupa más a los directivos de las organizaciones y empresas, especialmente si se tiene en cuenta que protegerse contra una eventualidad es casi tan imposible como preverla. Para muchos directivos, formular un plan de emergencia es la solución. Veamos qué empresas están apostando por la seguridad de sus colaboradores. Para Cazapela el tema de la seguridad es bien importante, ¿verdad? Entonces hemos ideado un plan en el cual preparamos al 10% de nuestro personal en temas de emergencia y vamos más allá de lo que la norma manda. Entonces la preparación es de todo un año y se ven cuáles son las eventualidades que pueden afectar nuestra realidad. En el caso de Managua, que es una ciudad altamente sísmica, lo enfocamos en el tema de sismo. En el caso de algunos departamentos como León, Chinandega, en donde está el tema de los volcanes, la posibilidad de una erupción volcánica. En el tema del Atlántico, que es donde entran la mayoría de los huracanes, ¿qué hacer en caso de huracán? Entonces hemos ideado un plan de contingencia para cada realidad de cada lugar en el que nosotros operamos o que Cazapela tiene operaciones. Las capacitaciones, nosotros a diferencia de lo que comúnmente manda la norma, no vamos a un curso anual, que es lo que la ley exige. La gente viene un año completo a prepararse. Este 10% de personal con el que nosotros contamos, que está altamente preparado, lleva todo el curso, que es muy parecido a uno que dan los bomberos para bomberos, que se llama Soporte Básico de Vida y Atención Prehospitalaria. Este está enfocado únicamente en el tema de primeros auxilios. Nosotros adicionalmente le sumamos el tema de evacuación, preparación antiincendios, manejo de extintores, uso de mangueras, acoples y todo lo demás. Entonces el curso dura todo un año, desde febrero hasta noviembre. En noviembre los bomberos nos hacen un simulacro multiamenaza y esa es la graduación que nosotros le llamamos de este personal. Y así año con año. Por ejemplo, en los edificios donde tenemos dos pisos, como ustedes pueden ver acá, se le da a cada colaborador un casco. ¿Por qué? Porque obviamente al momento de un sismo fuerte pueden caer cosas y como es la gente que está más lejos o más difícil para salir del edificio, lo primero que deben hacer es ponerse su casco y salir de las instalaciones. A los brigadistas tienen identificación, casco, chaleco, silbato, tenemos un megáfono, cuando ya estamos en el punto de reunión para anunciar qué es lo que sigue, si vamos a volver a ingresar o si ya nos vamos a quedar afuera por un momento. El tema es que le damos lo que requieren los botiquines, ustedes lo pueden ver, están altamente equipados. Tenemos el tema de mascarillas para dar RCP, collarín cervical, tenemos las férulas o las férulas de espina larga, que comúnmente le llamamos camilla, que es para trasladar cualquier paciente que tenga o cualquiera persona que tenga una eventualidad o un accidente y necesita ser trasladado por la brigada. Bien, los que están, de verdad que lo único que nosotros creemos que alguien que esté debe tener es una, por lo menos pequeña vocación de servicio, porque de verdad que este es meramente servicio hacia los demás. Los que están, cuando no hemos comenzado, por ejemplo, siempre nos están diciendo, cuando comienzan, ahora qué vamos a hacer, y han sido un referente, de verdad que ellos son 150 personas a nivel nacional, que yo les digo que son como los héroes para nosotros, y ellos han motivado a otros, ahora hay otros que quieren formar parte. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros venir innovando sobre nuevas maneras de captar gente. Entonces, ahora vamos a hacer una convocatoria abierta, todos los que estén interesados, que quieran servir, porque de verdad que esto es puro servicio, y que tengan la condición física, porque también nosotros les metemos parte del entrenamiento que se les da, es un día de actividad física, tenemos un entrenador y es full actividad física. Entonces, deben de tener ciertas condiciones médicas, verdad, porque tampoco queremos poner a alguien o afectarlo en su condición, pero sí, ellos ya hemos tenido testimonio de colaboradores que nos dicen, mira, por lo que yo aprendí, le pude salvar la vida a mi hija, que se ahogó, que se estaba ahogando con algo que tenía atragantado. Entonces, de verdad que yo creo que eso es lo que más vale, y eso es lo que indudablemente hace que todo este esfuerzo valga la pena. Bien, los que están, de verdad que lo único que nosotros creemos que alguien que esté debe tener es una, por lo menos, pequeña vocación de servicio. Porque de verdad que esto es meramente servicio, o sea, los demás. Los que están, cuando no hemos comenzado, por ejemplo, siempre nos están diciendo, cuando comienzan, ahora qué vamos a hacer, y han sido un referente, de verdad que ellos son 150 personas a nivel nacional, que yo les digo que son como los héroes para nosotros, y ellos han motivado a otros. Ahora hay otros que quieren formar parte. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros venir innovando sobre nuevas maneras de captar gente. Entonces, ahora vamos a hacer una convocatoria abierta, todos los que estén interesados, que quieran servir, porque de verdad que esto es puro servicio, y que tengan la condición física, porque también nosotros les metemos parte del entrenamiento que se les da. Es un día de actividad física, tenemos un entrenador, y es full actividad física. Entonces, deben de tener ciertas condiciones médicas, ¿verdad? Porque tampoco queremos poner a alguien o afectarlo en su condición. Pero sí, ellos ya hemos tenido testimonios de colaboradores que nos dicen, mira, por lo que yo aprendí, me pude salvar la vida a mi hija, que se ahogó, que se estaba ahogando con algo que tenía atragantado. Entonces, de verdad que yo creo que eso es lo que más vale, y eso es lo que indudablemente hace que todo este esfuerzo valga la pena. De verdad que es algo bien motivador a la gerencia de Cazapelas, esto le da la incentiva a seguir promoviendo este tipo de cosas. Y creemos que lo vemos, ¿verdad? Nosotros tenemos brigadistas que son de la parte operativa, tenemos brigadistas que son de venta, brigadistas que son de la parte administrativa. No solo, únicamente, comúnmente te dan a la gente que menos puede afectar su trabajo, pero el compromiso es tal que tenemos de todas las áreas, ¿verdad? Y eso a nosotros nos da mucha satisfacción porque la empresa de verdad que cree en esto y le apuesta, es tanto, o sea, de verdad es tanto lo que le apuesta que ha contratado para tener en su nómina a un instructor especialista en el tema de emergencia. Principalmente para este tema, también de otras cosas, pero la razón principal por la que se contrató es para dar este curso durante todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!